Hola y bienvenidos a Kinder Spark 2021. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de leer para nuestros niños preescolares y cómo promover esas habilidades de lectura y alfabetización en su hogar. La primera cosa lo que debes asegurarse es que tu niño te ve leyendo. Ponte atento para que te ve leyendo. Si te ve leyendo, va a pensar que leyendo es algo genial y alcanzable. La segunda cosa lo que debes recordar es que el mejor libro es el libro que tu niño ha escogido. Algunas veces van a escoger un libro que es demasiado larga, tiene muchas palabras o es muy intimidante. Pero hay maneras para comprobar ese libro en la hora de cuento. Por ejemplo, si tu niño ha escogido un libro de dinosaurios, pero es demasiado avanzada, podemos hacer esas tres cosas para incorporarlo en la hora de cuento. Podemos hacer preguntas sobre las imágenes. Podemos decir, ¿qué está haciendo el dinosaurio? ¿Qué color es? O podemos leer unas palabritas aquí, unas palabritas allá. No necesitamos leer el libro entero. Finalmente, podemos leer una sentencia allí y una sentencia acá. No tenemos que leer todo lo que está en el libro. Hay muchas maneras en que podemos promover la lectura en casa. Pero lo más importante es que tu niño se pone interesado en lo que van a leer. Si están interesados en lo que van a leer, va a ser más fácil para mantener su atención en el libro de lo que están leyendo. Porque si pone interesado en lo que van a leer, va a ser más fácil a motivarlos a leer muchas más veces. Ahora, tengo un libro que te voy a leer a ti para darte unos ejemplos en lo que puede ser cuando lees en casa. Entonces, con el permiso de la editorial Macmillan, te voy a leer este libro. Se llama, A Book for Descargó, escrito por The Shaka Slitter. No te voy a leer el libro entero, pero voy a leer unos exeptos para darte unos ejemplos en cómo puedes leer en casa. La primera cosa que vamos a hacer es leer sin tono o emoción. Para que puedas mirar la diferencia que hace tener estas dos cosas cuando lees. Entonces, con nuestro caracol francés, voy a leer este libro. Bonjour, puedes ver que estás leyendo un libro. No estoy tratando de distraerte. Puedes estar muy distrayendo teniendo un caracol francés mirándote cuando lees. Ahora, tu niño ya se puso aburrido y ya no va a sentarse cuando leas. Ahora, para comparar, voy a leer con más emoción y tono. Y voy a ponerte más cerca también en nuestro caracol francés. Bonjour, puedes ver que estás leyendo un libro. No estoy tratando de distraerte. Puedes ser muy distraerte teniendo un caracol hermoso y francés viéndote mientras que lees. En esta parte, puedes mirar fijamente a su niño para mirar su reacción y para que se ponga más interesando en qué está leyendo. Vamos a la segunda página. Me llamo Escargo y voy a sacar un libro de la biblioteca. Va a ser un libro de recetas franceses muy deliciosos. Y voy a tratar de cocinar algo nuevo. Hoy puede ser un buen día para tratar cosas nuevas. ¿Has alguna vez besado un caracol? En esta parte, podemos mirar a nuestro niño y hacerle la pregunta. Vamos, tratamos y vamos a besar el caracol. Y puedes dar el libro al niño para que pueda besar el caracol también. ¿Qué piensas? ¿Te gusta besar el caracol? Con estas preguntitas así, podemos hacer que el niño se ponga interesado en el cuento y no distraerse. Mientras caminamos en la biblioteca, puedes hacerte unas preguntas. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Es el caracol y la luna? ¿El caracol que coma todo? ¿O el caracol salvaje? En esta parte, podemos mirar en la casa qué libros tenemos. Podemos ver si tenemos libros de caracoles, lunas o cosas que ves en el libro. Haciendo la conexión a casa es una buena manera para que el niño pueda recordar las palabras y los ejemplos que tiene el libro. Ese libro es un ejemplo en vocabulario que puedes usar para crear una fundación buena con su niño. Y ahora ya he acabado de leer este libro. Pero si no tienes un libro, hay otras maneras para promover la lectura. Y esas habilidades de lectura temprano. Si estás siendo mandados o en el carro, puedes mirar las palabras al alrededor. Puedes decir, este es un galón de leche, pero en inglés aquí se dice milk. O unas palabritas ahí, como ese ahí dice stop, para. Y ya he terminado a enseñarte unas maneras en que puedas promover las habilidades de lectura y lectura de escritura con su niño preescolar. Te espero ver el próximo semana en el próximo video de Kinder Spark 2021. Pero si quieres más información, tenemos un foleto con información de ideas, actividades y cosas que puede hacer con su niño en nuestro sitio de web ppld.org. Hasta luego.